Hablamos con las chicas, con Edi, con Ale, Maglietti, digo, una lástima también que no haya podido estar esta noche Tamara Pettinato, quien fue parte del programa. No está Tamara, como no está Ani Ventura, como no está Frodo, como no están otros compañeros, que no podemos entrar todos. Pero igual Tamara no está en el programa hoy. ¿Te gustaría que vuelva o ya pensás como que...? En este momento no puede. ¿No puede? Ella dijo como que no saben que quedó... No puede porque creo que además mandó carta de documento, creo no. No, mandó carta de documento, creo que se dio por despedida, así que legalmente es un tema cerrado. Mandó carta de documento, creo que se dio por despedida, así que legalmente es un tema cerrado. ¿Cómo te cae eso, no? Porque vos como conductor, amistad que tienen por medio... Triste porque yo... No hemos sido amigos, pero sí un afecto. Y triste por cómo se dio todo, porque yo nunca la voy a juzgar moralmente por algo que hizo en su vida privada. O sea, puede ver fuerte, verla ahí sentada en ese sillón, pero yo no puedo hacer un juicio moral. Después se encarajinó todo, cuando yo le pedí unos días, no le gustó. Después aparece otro video, después aparece también esa rutina que recibía el... Yo no tengo pruebas para culparla a ella, pero todo se complicó mucho. Igual yo creo que ella no podía venir en estos días a reincorporarse a un programa del estilo nuestro a opinar de todo. Iba a estar incómoda a ella, iba a estar incómoda a la gente. Por eso sigo pensando que la idea de tomarse unos días, un tiempito, no era mala, pero ahí se contracturó todo. Ahí se contracturó todo, claro. Esa es la forma de pensar de Beto. Era casi preservando, no solamente a Tamara, sino a la audiencia y a todos los compañeros que hacían bendita. Digamos, se lo escucha muy bien. Y mantuvo siempre su discurso, hay que decirlo. Es verdad, digo, lo han dicho tanto él como también Tamara lo ha asumido en algún punto, que hubo un cruce con el productor donde dijo, bueno, si no vuelvo hoy, no vuelvo. Se sobreentendió que había una toma de distancia y luego lo que Beto hizo muy inteligentemente, si no estaba pagando todo el costo de toda esta historia, es decir, yo no soy empleador, no soy dueño de Canal 9, no soy socio del canal, que se encarguen los responsables y ahí es donde recibe la carta de documentos de Tamara. Sí, claro. Exactamente. Me parece que ya cuando llega el tema de la carta de documentos es cuando también a Beto le cambia un poco, ¿no? El tono, la cara. Ya cuando mandas una carta de documentos no tenés vuelta atrás. Totalmente. Igual Beto dice que puede volver, ¿eh? Un segundito, tenemos más notas, por supuesto, no fue solamente la nota de Beto que ya dijo un montón, tenemos nota con Edith Hermida y con Alejandra Maglietti. Vamos, ponela. Bueno, chicas, tan diosas, ¿cómo se están preparando para esta noche? Muy bien. ¿Están bien, bendita, no? Sí, bien, sí, bien, sí, bien, informe. ¿Vos la perseguiste a Sofía Kledigy? Sí, ¿corriste informe y tuviste repercusión en tu vida después del informe? Mucha, mucha, mucha repercusión, pero ¿saben también a quién corrí y no me quiso dar nota? A Tamara Pettinato. ¡Ahhh! ¡Sobrecito, eh! ¡Ay, qué problema! Son las notas difíciles a mí. Pero corriste, recién arrancás tu carrera. No arrancaste el año. A Tamara, ¿tiene que venir? ¿La invitaron? No seas, no seas, no seas, no seas, dale. Pero igual le tiene que preguntar. ¿Pero por qué vendría si ya no formá más parte de Bendita? ¿Pero por qué vendría si ya no formá más parte de Bendita? ¿La formó? ¿No la considerás una compañera ya? Pero ¿sabes la cantidad de gente que hay queriendo entrar? Eso está queriendo colarse. Annie no pudo venir porque ya no había más entradas. Hay gente, Walter Cajero quería venir. Hay un montón de gente que se forma parte de Bendita y no nos dan tantas entradas a nosotros. Vamos a decir que Tamara, entonces, fue parte de Bendita y quedó en el olvido. Ya fue una compañera importante para el programa. Fue parte de Bendita, yo la quiero mucho y dentro de poco me voy a juntar con ella a tomar un vinito. Y está todo bien. ¿La extrañás? ¿Querés que vuelva? No, la extraño. No sé si quiero que vuelva, ya está. Pero ya pasaron cosas, ya está. La extraño. No sé si quiero que vuelva, ya está. Pero ya pasaron cosas, ya está. No depende de mí, ni que se vaya, ni que venga. Digo eso solamente. Pienso lo mismo, no depende de nosotras. Me encanta, Edith se mandó con todo, cero filtro. Tengo información. ¿Tenés información? Ah, bueno, último momento. Esto no para... Último momento. Último momento. Último momento. Dicen que mientras que Edith y Ale Magneti, que son divinas, aplaudían a los ganadores, había como una especie de intruso mozo, peticito, que les reponía el vino en la copa que se llamaba Oliver. Te molía de más. Oliver, cómo las enganchaste justito, ¿eh? Las ponías en pedo. Estaban yendo, Beto también, igual salía con Martín Fierro, aprovechamos porque no pudimos agarrarlo a la entrada, y se fue con todo, Beto. Contestó, dijo lo que vimos en la nota. Sí. Y también mandó al frente después a Horacio Pagani, que estaban charlando en la mesa. Sí. Dijo, sí, estábamos todos disfrutando del vino, así que estábamos relajados, estábamos los que queríamos estar en la mesa. Así que bueno. ¿Pagani ya se había ido? No, no, todavía no había salido. No, no, es el último en irse. Maglietti. Maglietti. Comenzaron a charlar y dijeron, bueno, ya está, Tamara ya quedó, ya es parte de, no nos pregunten más por Tamara. Pero pará, pará, pará. Te dijeron, ya es parte del pasado, ¿no? Ya es parte de la historia. Como que ya no es parte de este programa, que es la vidita, de este periodo que están ellos ya arrancando. Es como que hubo un antes y un después de la salida. Claro, claro. Cerraron el capítulo. Ahora, igual Edith dijo, me voy a juntar a tomar un vinito, está todo bien. Sí, sí, es muy bueno. ¿Querés que vuelva? Pregunta Oliver. No, no, bueno, que no, que ya hasta altura no venga. Es muy sincera. Sí. ¿Qué significaría que vuelva Tamara Pettinato? Porque, a ver, es incómoda la situación, entiendo la pregunta de Oliver y lo que nos interesa a nosotros para obtener un título. Ella tuvo muy buena relación con Tamara y la bancó mucho al aire. Hay un momento donde se rompe el vínculo Beto-Tamara, donde ella queda en un lugar de mucha honestidad, lo dice al aire. Total. Pero también dice que es muy incómoda la situación para los que están en piso. Bien, nos falta la nota a Tamara Pettinato que nuestro compañero Oliver Quirós consiguió, corrió, la mordiste. La vemos. La vemos y ahí nos enteramos si Oliver Quirós la mordió. Dios mío. Ojalá Tamara estemos vacunadas. Dale, dale. Esos días estuvimos hablando con Beto en lo Martín Fierro. Ah, van a la vuelta ustedes. ¿Te sorprendió a vos no estar invitada? ¿Te hubiese gustado estar presente? ¿En dónde? ¿Qué? En lo Martín Fierro. Ah, no, no, no. ¿Mandaste carta de documento al canal? Dijo a Beto que se sintió un poco triste, que te diste por despedida. Sí, claro. Si a vos te dicen tomate una semana y nunca más te avisan nada, ¿vos cómo te sentís? Si a vos te dicen tomate una semana y nunca más te avisan nada, ¿vos cómo te sentís? ¿Hubieses esperado otra reacción en parte del canal o de Beto? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Qué fue lo que más te dolió por ahí? No, no, no voy a entrar en detalles, porque si quisiera contar y salir a hablar de ellos, lo haría... ¿Uns compañeros? Edi, por ejemplo, dijo que te extraña, pero no sabe si quiere que vuelvas. No, no me importa nada de lo que... O sea, no me interesa entrar en la polémica y hablar de ellos, no. O sea, no me interesa entrar en la polémica y hablar de ellos, no. ¿Te filtró la rutina? ¿Fuiste vos o no? No, no, basta. No sé ni de qué me hablas. No quiero hacer una nota entera hablando de esto. O sea, todo bien con tus preguntas. ¿Tú me ganas de volver a la tele? ¿Cómo te sentís? No, estoy bien, estoy bien. Tengo tres trabajos igual. ¿Vuiste a hacer otro final para Bendita, de tu participación? Ya están las preguntas de Bendita, ya está. Gracias. ¿Es un capítulo cerrado para vos, Bendita? Basta, no quiero hablar más. ¿Es un capítulo cerrado para vos, Bendita? No, no voy a contestar más nada. Ya está. O sea, ya lo que hago, lo hago judicialmente. No me interesa ser puterío de esto. Ya lo que hago, lo hago judicialmente. No me interesa ser puterío de esto. Y que vos digas que digan que no fuiste parte del programa. Ahí está. Que te den por... Basta, basta. Queríamos saber esto, de que conocen tu participación en Bendita. ¿Cómo te cae a vos eso? No voy a hablar de eso. Yo cuento cómo está la situación. Situación, mandé la carta de documento porque no me avisaron más nada. Fin. Con Beto. Esto no lo hago en público. Con Beto, ¿cómo es acá el vínculo? ¿Se cruzan en la radio? ¿Lo esquivás? ¿Preferís no...? No, 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 no lo vi, no me lo conocí. Chau, chicos. ¿Esperás un mensajito de Beto? No, chau. Dijo que te quiso. Chau, chicos, chau. Yo le pido un aplauso a Nome, compadre. ¡Bien, asesino! ¡Genio! Oliver, vos siempre fuiste así desde chiquito. ¿Cómo hacías? Con tus compañeritos del colegio. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Así eras con todos? Más bajito. Esas profesoras. Es un talento, es un talento. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué chico! ¡Dios mío! El año que viene nominado como cronista. ¡Por favor, respiro! ¡No tenemos! ¡Trae la revelación! ¡Es la revelación 2024 a este muchacho! ¡Que no te quema Ambrosino! Oye, no la soltabas. Ahora, atención, Tamara Petinato nunca perdió la calma, ¿eh? Y hay que estar calma con un Oliver Girón mordiéndote. Un poco sí la perdió, Cari. ¿Por qué? ¿En qué momento? A ver, yo trabajé con Tamara y la verdad le tengo mucho aprecio. Hace mucho que no habló con ella ni nada. Pero ella dice, no me interesa ser puterío de todo esto. Cuando ella, en realidad, en todos los trabajos que hace, hace puterío de todos los temas. O sea, es como contradictorio lo que está diciendo Tamara. Por eso, justamente, Beto decía, no da que vuelva y que opine de todos los temas. Si me permitís, tengo una pequeña reflexión por lo que vimos. Se llevan como perro y gato, Casella y Tamara Petinato. Ah, bueno. Ella no está maldita, pero la fueron de bendita. ¿Es la dueña de todos los males? Lo dirán en tribunales. Martín Fierro, la mejor poeta de la televisión. No lo votamos. No se vota. Él se va a votar. Él se va a votar así. Tiene un talento.